Muchas gracias, señor presidente. En estos días, vecinos de calle Emilio Rossi me han hecho llegar nuevamente un viejo reclamo y que hoy vuelvo a reiterar, y es que desde hace unos tres años aproximadamente estos vecinos vienen reclamando el asfaltado de esta calle en toda su extensión porque es insoportable la tierra que levantan los camiones de gran porte que transitan frente a las viviendas existentes en Barrio Leguera. Quiero que estas palabras pasen al señor Intendente de la Edición de Obras y a continuación se juntan firmas de los vecinos de la citada calle. Y por otra parte tengo, y siguiendo con reclamos de vecinos de calle José Gómez entre calle Juan Morena y Emilio Rossi, las luces del cantero central en reiteradas veces no se prenden en la noche la cual resulta peligroso para peatones y tránsito en general. Quiero que estas palabras pasen a la Edición de Electricidad y al señor Intendente. Muchas gracias. Y en el día de la fecha vuelvo a reiterar algunos reclamos de vecinos que transitan por Avenida José Gómez entre Asís de Burgues y Vivienda de la Siguera. Y es el arreglo de dicha avenida ya que se encuentra en muy mal estado, llena de baches, lomadas sin terminar y sin pintar, cebras despintadas justamente frente a la policlínica y el caíl del barrio. Quiero que estas palabras pasen a la Edición de Obras y al señor Intendente. Muchas gracias.